El spin-off más esperado de esta franquicia enciende sus motores. Estimados cineadictos y cineadictas, mi nombre es Marcos Espinosa y en esta ocasión les daré mi opinión sin spoilers de la película Rápidos y Furiosos, Hobs & Shock. ¡Comencemos! Bienvenidos y bienvenidas a todos a su canal Marco de Cine, de su canal en donde les contamos qué tal están las películas del momento. Ahora, sin más que decirles, iniciamos nuestra crítica. Acá se nos cuenta la vida de Hobs y Shock, dos personas que tendrán que unir fuerzas para combatir a un humano modificado genéticamente. Está dirigida por David Leitch y protagonizada por Daewyn Johnson y Jason Staten, entre otros. En primer lugar, hablemos de los actores y acá hay un buen trabajo en cuanto a ese gran reparto actoral porque logran crear unos personajes definitivamente llenos, pero llenos de energía y sobre todo con mucha, mucha acción. Así es que eso gusta porque es muy fácil congeniar con esos actores, Johnson, Staten, Elba, crean unos personajes donde le ponen un poquito de ellos, ese no sé qué que siempre está presente. Y no solamente en los movimientos, sino más bien en su mirada y su tono de voz, logran crear unos perfectos agentes de pelea. En los efectos visuales y en los momentos de acción te entretienen porque están muy bien creados. Sin embargo, si te parecía que Rápidos y Furiosos ya era algo exagerado, pues acá se saltaron literalmente la barda porque todo es realmente exagerado, nada es real, ni por casualidad obviamente. Todo se siente irreal y muy forzado. Ya de una película de acción parece que es una película de ciencia ficción que en lo personal a mí este gran cambio en género no me gustó. Hay muchos momentos en esta historia que los personajes tienen mucha química, más que nada cuando están actuando todos en conjunto, eso gusta y entretiene. Por otra parte, en los momentos de humor, pues te ríes porque están bien logrados. Sin embargo, lo que no me gustó es que usaran ese mismo humor para tapar algunos baches en cuanto a los argumentos y diálogos que simplemente se ven forzados. Usan el humor para mostrarnos algunas reglas nuevas en este juego que son más que irreales. A pesar que esta película no es perfecta, logra entretenerte del principio hacia el final. Pero lamentablemente ya en las escenas finales la acción decae un poco y tiene una fabulosa idea, entre comillas, de introducir algo de sentimentalismo muy forzado con la familia que sencillamente a mí no me causó nada y dudo que haya alguien que la haya estremecido esto que es muy forzado, no tiene un enlace correcto y simplemente hace que el final sea, no sé, un poco más largo. La película tiene una duración un poco más extensa de lo que debería y eso no agrada y más bien como que me aburrió un poquito. Por otra parte, creo que esta película no está dirigida a todo el público. Si a ti te gustan las películas de acción y por ahí pasas de alto los argumentos y te gusta más lo visual, seguramente te va a entretener. Pero si estás buscando un perfecto balance entre lo que es visual, acción y sobre todo los argumentos y diálogos, pues acá no lo vas a encontrar porque esta película tiene grandes errores en lo que son los diálogos forzados. Rápidos y Furiosos de Hobson Sack es una película con un conjunto de momentos de acción muy bien logrados. Sin embargo, hay muchos errores en cuanto a la narración y el guión. Así que por todo lo mencionado, yo le doy... Dos estrellas y medias de cinco. Y la pregunta de este video es ¿Cuál es tu película favorita de toda la franquicia de Rápidos y Furiosos? Déjame tu respuesta en los comentarios que los leo absolutamente a todos. Y los invito como siempre a seguirme en todas mis redes sociales. Los links los tienes en la descripción. Si te gustó este video, recuerda darle un gran like y por favor suscríbete si aún no lo has hecho así formas parte de esta gran familia. Compártelo con todos tus amigos y también activa la campanita de notificaciones de YouTube así te enteras cada vez que subo un video. Y algo muy importante es que después que hayas visto esta película regreses al video y me comentes qué te pareció. Así intercambiamos opiniones de cine. Estimados cineadictos y cineadictas, mi nombre es Marcos Espinosa y conmigo será hasta otra ocasión. Goodbye.